Y que pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate Y vamos a continuar, estamos Bueno, pues estamos en la zona esta, ya sabéis, aquí con los caminos estos aquí de locura, ¿no? Y estamos aquí delante del luchador, acabamos el episodio aquí y vamos a comenzar aquí Tenemos un combate contra Daisy con el espíritu de Risky Boots Una cosa que quiero deciros y es que si queremos que todo cuadre perfectamente Y quiero terminar esta serie antes de empezar Crash Nitro Kart Este debe ser el último episodio, ¿va a ser este el último episodio? No lo sé, no sé si va a ser el último episodio No sé cuánto nos queda realmente, pero en principio solo nos queda terminar este portal Y a partir de ahí, en lo que es el mapa, no encontramos nada más La cosa es, ¿cuánto queda de este portal? No lo sé Pero si ya acabamos con la serie, será perfecto Y que rule es el enemigo, es el siguiente luchador que vamos a desbloquear, ¿vale? Como digo, sería maravilloso, sería perfecto ¿Os imagináis, tío, que acabamos hoy? Es que si acabamos hoy sería el final del perfecto porque encajaría todo Y mañana mismo empezaría Crash Nitro Kart Si en cambio, hoy no acaba esta serie Pues no sé, pues igual un episodio más se puede hacer Adelantando el inicio de esta serie No sé, no sé Pero como mucho, como muchísimo, yo creo que hay hueco para dos episodios más Cambiando el inicio de esta serie Que sí, que se podría hacer, pero no me gustaría No me gustaría tener que hacerlo En fin, de momento De momento, hemos vencido ese espíritu y hemos conseguido a Kinky Rule Nos vamos a ir de aquí Y nos vamos a ir directos Por aquí Para volver ¿Vale? Y una vez que hemos vuelto Este camino está visto Y ahora solo nos quedaría ir por la parte de arriba de aquí Creo que es el único camino Que nos queda ahora mismo volver Creo Pero vamos, esto se puede volver a abrir Que no sería la primera vez que pasa Tenemos a Meta Knight De hecho se abre De hecho se abre Tenemos a Meta Knight, ¿vale? Que es otro de los luchadores Que vamos a poder conseguir aquí Tenemos desventaja de tipo Pero me da igual Me da igual Vamos rápidos a por Meta Knight A vencerlo Y a ver si hoy pudiésemos terminar esto ¿Cuántos luchadores nos quedan? No lo sé No lo sé No lo sé No tengo ni idea de cuántos luchadores nos quedan Pero de momento Hemos vencido a Kinky Rule Y estamos ahora Venciendo a Meta Knight Meta Knight Tenemos prisa, Meta Knight Tenemos prisa No me hagas perder el tiempo, por favor No, Meta Knight Ya te tendrías que haber salido Meta Knight Meta Knight Meta Knight No te pongas pesado, tío Venga 103 Con 103 te va afuera Oye Ya esto que estás haciendo es ponerte pesado, tío Ya esto es ponerte pesado, tío Ya esto es ponerte pesado, tío Sí, se ha salido Pero bueno Nos ha hecho perder aquí Unos segundos Que se podrían haber ganado Se podrían haber ganado, tío Meta Knight Muy bien, vale Por eso he dicho muchas veces Que vamos a contra el log Si no, puede ser que haya Incluso una pausa en la serie Como ya Como ya avisé en su momento Bueno, vamos a ir por aquí Por ejemplo Tenemos el otro camino Pero vamos a ir por aquí Aquí hay que tomar decisiones Vale Ha dicho algo del ejército de Bowser Vale Es que el otro lado conduce a otro camino más En fin ¿Qué espíritu forma parte del ejército de Bowser? Pidgeot No me suena a nada La Kito y Pinchón La Kito y Pinchón, sin duda Tenemos a Iggy Con 8 Bowser Que entiendo que serán 8 Bowser XXS Quiero entender Sí Vale, los solo son Vale, vamos a ir reventándolos Eh, me caigo Eh, a ver A ver si le doy a los Bowser Vale Pues nada, pues planchas, tío Dale Ahí está Vale Es más final Perfecto Vamos a enganchar estos dos Aquí a la izquierda Vale, los dos afuera Y dime que solo nos queda este, por favor No Queda otro más Quedan otros dos más Vale Vamos a ver si metemos la plancha ahí A los tres juntos Vale No No se No se ha quedado a ese Porque lo he tirado para allá Y estaba lejos Vale, pero ahí sí Ahí sí que sale Vale, bien Otro combate que ganamos Eh, se nos va a abrir Otro camino más Otro más Eh, demasiados caminos Este portal es el portal de De las posibilidades De los mil caminos, tío Increíble Se nos va a abrir un camino aquí Pero vamos a hacer el otro enfrentamiento antes Vale Y eso nos va a llevar a otro camino más Un cofre de ahí Y eso de ahí podría llegar a ser el final No sé si el final está aquí en este portal O está afuera, la verdad Pitchit Espíritu de Pitchit Eh, nos enfrentamos a Pitch Pitchit la verdad es que no sé de qué es O sea, hay algún marido antiguo, ¿no? O sea, además por el escenario encaja con que sea un marido antiguo Eh, hola Pitch Pitch, me estás jodiendo, ¿sabes? Venga, adiós Adiós Pitch, que me estaba jodiendo ahí con la mochila de propulsora que llevaba Vale, Pitchit fuera Bueno, Pitchit fuera Pitchit dentro Que se viene Ese espíritu Eh, voy a continuar por el otro camino Porque me parece que el otro camino es secundario Me parece que el otro camino es secundario, ¿vale? Así que vamos a ir rápidamente para allá No, por favor, por favor Derecha, derecha todo el rato Ahí está, ahí está Venga, vale, vale, vale Bien, vamos Link niño Con el espíritu de Link De Dragon of Zelda Bueno Uno de los tantos Link que existen Tiene un espíritu neutro Vale, llenará rápidamente su barra de Smash final No me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso Link niño Vamos a por ello ¿Qué escenario tenemos? Bueno, no es un mal escenario No es un mal escenario Ni mucho menos que así me caigo Casi me caigo No Link Hostia, tío En serio no lo he enganchado, tío Eh, no lo he enganchado Ni le estoy dando con este ataque ¿Cómo me está esquivando este ataque todo el rato, tío? No me jodas No me jodas Venga Venga, Link Vale, lo que pasa es que ya sin el gigante No le metemos tanto Ni mucho menos Oh, ese caparazón Qué grande ese caparazón Link niño fuera Combate de 4 estrellas Y espíritu neutro de 4 estrellas Bien Está bastante bien Está bastante, bastante bien Bien, continuamos Continuamos por aquí Por este camino Que nos lleva al luchador Vale, esto era un camino cerrado Y tenemos a Luigi Pero bueno, Luigi ¿Pero qué haces aquí, compañero? Pero Luigi No te tenía yo todavía No teníamos a Luigi, tío Supromítico Luigi Supromítico Luigi No lo teníamos aún Vale Luigi, que te vas a llevar aquí Un planchazo bueno Y aquí A ver si dejas de cubrirte Que vaya tela En los combates estos Estamos como en escenarios Que existen Pero como que están Un poco reducidos ¿No? Para que sean así Una plataforma sin más Y que no haya cosas raras Vale Luigi, 80% Te vas No, se ha quedado muy cerca Y aquí ahora Sí, ¿no? No No Ahora sí Ahí está, vale Luigi fuera Luigi se une Al plantel Otro personaje más Otro luchador más Que se nos une Muy bien Muy bien Y ahora continuamos Por el principal Que estaba claro Los azules estos Son como secundarios Sí, son secundarios Vale, pues vamos Por el principal Que es este de aquí Y a ver A dónde nos lleva Ese camino A ver A dónde nos lleva Vale Primero un cofre Es que el camino Es un poco raro Es un poco Bastante raro Y aquí llegamos A esto Que esto ¿Qué espíritu creó El ejército El ejército Subespacial Y declaró la guerra? Mira, no tengo ni idea No me voy a poner A mirar opciones Porque es que Me parece una tontería ¿Es el ministro antiguo? Pues no lo sé Tenemos el equipo 4 robs Pantalla invertida Si lo hacemos rápido No va a No va a entrar en vigor Esa pantalla invertida El ministro antiguo Que es un personaje De Super Smash Bros Brawl Me ha parecido ver Bueno, de la serie Super Smash Bros Es seguro Y estos que van Con las bombas estas Que no sé Qué están haciendo La verdad Se están suicidando O qué Se están suicidando Un poco, ¿no? Vale Vamos bien Con la pantalla invertida No vamos mal Con la pantalla invertida Vale Y tú Ven para acá Que te vas fuertísima Vale Cuidado Cuidado Vale Ojo Cuidado La pantalla invertida La lía un poco La lía un poco A ver, tío Tendría que haber quitado esto Vale Smash final Vale, mira La pantalla invertida No afecta con el Smash final Así que nada Fuera Vale, bien Victoria Bien, vale Es el Ministro Antiguo No lo sé La verdad es que no tengo ni idea De quién es Ministro Antiguo Podría ser, ¿no? Podría ser Pero tampoco Tampoco lo sé No, no era Vale, no era Da igual Vamos a ir enfrentándonos a todos Palotena XXL Con el espíritu de Medusa De Kid Icarus Tenemos gravedad Tío, voy a poner Voy a poner cosas Voy a poner cosas Porque paso de gravedad Paso de pantalla invertida Y aunque quizás No me paramos tanto daño Pero Creo que me va a ser más cómodo Jugar así, tío La pantalla invertida Antes no ha sido buena idea Vale Palotena XXL Con 140 de potencia Va a ir fuérisima Vámonos Vámonos O sí O sí Vale, está ahí, está ahí Lo tenemos ahí, ¿eh? Ahí está Palotena fuérisima Vale No creo que sea Medusa No creo que sea Medusa Pero para nada Igual sí Igual ahora es Medusa Pero Permitidme pensar que no No, no es No es Medusa Pues vamos con el siguiente El siguiente que es Bayoneta de Metal Con el espíritu de Tabú De Super Smash Bros También Vale Bayoneta de Metal Bayoneta de Metal Vamos con el Matametálico Aquí Vamos con el Matametálico Eh Sí Ya que estamos Ya que tenemos eso Vamos a usarlo Vale Sueles más por energía Sufrirás daños ocasionalmente Vale Lo que tú digas Venga Bayoneta, anda Venga Bayoneta Que le vamos a calentar aquí Rápidamente Adiós Muy buenas Tenemos a Bayoneta Me surge la duda No sé si tenemos a Bayoneta La verdad es que no tengo ni idea ¿Tenemos a Bayoneta? Gran pregunta Que de momento no va a obtener respuesta No tengo ni idea Ah mira pues Era tabú Era tabú Y tenemos ahí No, no, pero no me metas Pero no me metas Que me mete para adentro tío Ah vale, pero puedo salir ¿No? Ah vale, sí, sí, sí Puedo salir Puedo salir Vale, vale, vale Es por ahí Pero Eso tiene pinta de final Bueno, de jefe De jefe de este portal Por lo menos Bayoneta con el espíritu de profeta Venga, vamos Voy a poner el especial lateral ¿Vale? Para meter más daño Y hacerlo antes Y venga, vamos A tope, a tope, a tope Tío, a tope Vamos a tope tío Que la idea se acabará hoy La idea se acabará hoy Y sería perfecto Y maravilloso acabar hoy Porque cuadraría todo a la perfección Cuadraría todo a la perfección Vale, Bayoneta Te vas fuera No ha quedado un golpe Pero vamos Por nada Se ha quedado con 1,9 Vale Fuera Bayoneta Otro espíritu más Bueno, ya sabemos que no es A no ser que haya más un camino Pero no creo que haya más un camino No, ¿verdad? No, no No tiene pinta Vale, tenemos aquí al siguiente Que se metará a ir con el espíritu De materia oscura A ver Cambiamos espíritu Ponemos uno de defensa Espíritu de defensa ¿Dónde están los espíritus de defensa, tío? Aquí Vale, aquí no Ese no era Era el de abajo Era el de abajo, tío ¿Por qué no aparece ahora Los más utilizados, tío? Por poder Vale, ya está Vale, listo Todo preparado Todo listo Vamos contra este Metanite Tío que no hay ninguna condición rara No, es más para golpear Es más por energía Vale, no hay nada raro Vale, Metanite y Rey de Bebe Eso no lo había visto Eso no lo había visto Rey de Bebe Cae de un golpe No No, pero sí de dos Sube ya Sube ya Sube ya Sube ya, tío Para proyectar el gigante con Metanite Hostia Joder, y ahora no le he metido nada de daño Madre mía, qué pesador Venga, Dios Te ha costado, eh Te ha costado Y ahora Metanite Que tiene 120 Viene más fuerte Metanite, eh Ayudantes rivales Uf, qué poco me gusta eso, eh Qué poco me está gustando eso, eh No veo una mierda No veo una mierda Yo estoy pegando, estoy pegando, eh Estoy pegando y parece que le estoy golpeando Vale, 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 vale Vale Bien Bien, bien, bien Incluso ahí con la oscuridad hemos estado golpeando, eh Que era importante Espíritu de 4 estrellas De ataque Ojo Ojo, eh Espíritu bastante bueno El de materia oscura, eh Era un combate de 4 estrellas, creo Vale, y aquí tenemos el último Que es este de aquí Donkey Kong XXL Coloso Supremo Es el espíritu También de Super Smash Bros Estaba claro que iba a ser uno de Super Smash Bros Estaba bastante claro O al menos yo lo tenía bastante claro Condiciones Eh, nada No hay condiciones Festival de Bobons Eso se Esa es la mayor condición Coloso Supremo Otro de los enemigos de la serie Super Smash Bros Eh, 160 de potencia Este Donkey Kong Que va a estar haciendo Eso todo el rato o que No lo sé Pero Espero que no Vale, cuidado Porque a mí el gigante se me acaba A Donkey no Ojo Oh, Donkey Te la llevas, crack Donkey te la llevas, crack Con esto terminamos Y nos vamos a ir directos A por ese jefe Que no tengo ni idea De quién puede ser ¿Quién será, tío? Hombre, tiene que ser jefe gordo Nos hemos metido ya aquí En zona de De Super Smash Un poco, ¿no? No sé si será el jefe final No creo que esté dentro del portal, ¿vale? No creo que esté dentro del portal Sería raro Pero tiene que ser jefe gordo, ¿eh? Y jefe quizás de la saga Super Smash Por la pinta No sé quién es No, por la pinta No tengo ni idea Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner A este ¿Vale? Que nos permite Poner el especial lateral Aunque, bueno El especial lateral No va a ser importante No, vamos a dejar A Omega Radley Vamos a dejar A Omega Radley Y vamos contra el jefe De este portal Que no tengo ni idea ¿Quién es? Se ve pequeño ¿Quién es? ¿Quién es ese? Vale, se ve pequeño Pero va Claro, va a hacerse grande Era evidente ¿Pero tú quién eres? Marx No sé quién es No tengo ni idea de quién es Igual lo conocéis Yo no lo conozco Pero lo que sí sé Es que lo estoy calentando muchísimo Este va a tener otra vida Este va a tener otra vida Porque estamos calentándolo muy fácil A ver, se me ha acabado el gigante Ahora voy a hacerle menos daño ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso no me matará, ¿no? Hostia, no me matará Pero me ha metido bien de daño ¿Vale? Vale, vale, vale ¿Otro más? Vale, pero este va a tener otra vida O algo, ¿no? ¿No? Ah, pues qué fácil, ¿no? No sé quién es, ¿eh? Ah, pues ahí está Marx Espíritu de dos estrellas Que puede subir a tres Y me la plantas como jefe, tío Mételo a uno de cuatro, tío Metemos de cuatro O metemos de tres Que pueda subir a cuatro Pero uno de dos Vas a meter Por momento que evolucione Evoluciona a tres En fin Pues este era el jefe de aquí Con esto hemos acabado, ¿verdad? Sí, con esto hemos acabado Esta zona, creo Yo diría que no nos dejamos Ningún camino alternativo abierto Y ojo porque va a salir algo Va a salir algo No sé dónde En el medio Ojo Se está viniendo el final, ¿eh? Se está viniendo el final Vale, hay que ir allí, ¿no? Creo que es bastante obvio Que hay que ir allí Lugru Lugubra Ha aparecido en mitad de la espacio Tenemos a Lumina Y a Lugubra Pues hay que ir a por Lugubra Parece Que tenemos aquí Delante de nosotros El final de este juego Por fin Juego bastante largo Bastante largo Bastante largo Pero mola bastante Hay muchos combates Que son muy buenos Algunos que son extremadamente difíciles Que me han cabreado mucho También hay que decirlo Pero el juego Sí, es muy bueno, tío El juego es muy bueno No sé si me dejo A ver A ver ¿Cómo se sale de aquí, tío? Vale, por aquí, ¿no? Vale No sé si me dejo algún camino Lo vamos a revisar ahora Saliendo Lo vamos a revisar ahora saliendo, ¿vale? Si me dejo algún camino Yo diría que no Pero había tantas posibilidades Y tantos caminos por aquí Que vamos a verlo El camino este de la izquierda Ya lo hemos visto Es el que hemos visto antes Bueno, y en el episodio anterior Sobre todo Y por aquí es por donde Vinimos hasta aquí Vale Vamos a ir fijándonos En los diferentes caminos Y posibilidades que hay Madre mía, ¿eh? Si era largo esto Vale, por aquí Podríamos ir por arriba o por abajo Pero esto ¿Por dónde se salía? ¿Por aquí, no? No, por aquí no Se sale por aquí No, no se sale por aquí ¿Por dónde se sale, tío? ¿Hola? ¿Por aquí? Vale, por aquí Es que los caminos Están completamente destruidos La verdad es que yo No tengo claro por dónde es Vale, de momento Por aquí vemos Que son caminos únicos Aquí ya empieza a haber Un poco de bifurcaciones Pero no, no Por aquí lo hemos visto todo La parte de esta de las nubes La hemos visto Sí, ¿no? Sí, la parte de esta de las nubes La vimos Había un luchador ahí Vale Yo diría que está todo visto Por ahí hay un camino No sé si es por ahí Por donde se vuelve Hay otro camino aquí Vamos a echar un ojo Por si acaso Voy a echar un ojo Porque aquí hay un camino ¿Por aquí a dónde vamos? Vale, por aquí Llevamos al avión Vale, aquí ya estuvimos ya Conseguimos un luchador Vale, pues en teoría parece Que está todo completado También podría hacer Lo de irme al mapa Y ver si tiene las estrellas Si tiene las estrellas Que está todo completado Pero no sé Ya que estamos aquí, ¿no? Ya que estamos aquí Vamos a ir estando un ojo Que tampoco Vamos a perder mucho tiempo Por ahí no parece que haya nada Por aquí tampoco Vale, pues Por aquí Teníamos ahí el cofre Vale, y esto ya es Cerca del inicio Vale, esto es para volver, ¿no? Esto es para volver O era para ir a algún sitio No, esto era para venir hasta aquí No era para volver Vale, ¿por dónde vuelvo? Debe haber un camino aquí Vale, este No, este no ¿Por dónde se vuelve? Ah, vale, por aquí Sí, sí, sí Por aquí Por lo del cofre Vale, pues sí Parece que hemos acabado Parece que hemos acabado Parece que no queda absolutamente Nada aquí Y yo diría Yo diría Que nos vamos al final Yo diría que se viene al final Tiene la estrellita marcada Lo que quiere decir que está completado Y en principio Si yo no me he dejado nada Que creo que no Si yo no me he dejado ningún combate Por ahí suelto Ni me he dejado nada Estamos ante el final El combate contra Lugubra Igual no es el final Igual aparece ahora un tercer mundo Tío Lugubra Y no sé Y otro Y otro más Otro más Pero que empiece con Lug también Lugubra En el que parece Que es el final De Super Smash Bros. Ultimate Vamos a por ello Voy con Bowser Hemos ido con Bowser En los últimos 15 episodios a lo mejor No sé cuántos Pero Pero una locura Y hay que terminar con Bowser Hay que terminar con Bowser En el que creo que es el final Bueno, yo pensé que el final Era de Lumina Al final Al final El final Aunque mejor dicho Parece que es Lugubra Vale, vale, vale Hemos enganchado ahí Ojo, eh Ojo 25% y apenas me ha dado 25% y apenas me ha dado Ojo, eh Vale El primer combate No creo que lo gane No creo que gane la primera Vale Vamos a ver un poco Los ataques que tiene Vale Vamos a ver Cómo ataca Qué hace Vale, pero hay que decir Que está bastante calentito ya, eh Hay que decir Que está bastante calentito ya, eh Ojo Aquí hay que calentar Aquí hay que calentar Vale, vale, vale Está bastante calentito, eh Está bastante calentito Lugubra ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Lugubra? No sé qué está pasando, pero Eso de ahí no me inspira Ninguna confianza Ni esto tampoco A ver ¿Puedo golpear? Sí Creo que lo podía golpear Pero claro No le da Puedo golpear Pero si no le doy A ver Baja, baja, baja ¿Vale? Ojo Madre mía ¿Pero cuánto me ha metido? No lo sé ¿Vencemos? Le hemos dado el último golpe ¿Hemos vencido? ¿Sí? ¿Sí? Sí, hemos vencido, tío Sí Sí, ¿no? Creo Sí, 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 sí Vencemos a Lugubra Y espérate Yo no sé si ha acabado esto Yo no sé si ha acabado esto No voy a dar nada por hecho Pero tiene pinta del final Tiene pinta del final Muchas cosas nos han dado, eh Demasiadas Tiene pinta del final Pero no me fío, eh No me fío No me fío Ya después de lo que pasó con Lumina Yo no me fío de que esto sea el final Ojo Sí, sí, sí Hemos vencido a Lugubra Vale, está ahí todo bien Hemos vencido a Lumina Primero A Lugubra Después ¿Eso qué es, tío? ¿Eso es algo más? ¿Es un tercer mundo, tío? ¿Es un tercer mundo? No me jodas No hay que fiarse de nada Bueno, no sé qué pasa Es una gran batalla aquí Entre Lumina y Lugubra Vale No sé cómo va a acabar esto ¡Ojo! Ese es Mario Ese es Mario, evidentemente Van a aparecer ahora todos Van a aparecer ahora todos los luchadores ¿Verdad? ¡Buah! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¿Y ahora qué? No, tío Esto es broma, tío No jodas, tío No hemos acabado No hemos acabado Después de vencer a Lumina Después de vencer a Lugubra Ahora Estamos en el mundo O en lo que sea esto En la batalla entre la luz y la oscuridad Esto es coña, tío Esto es coña Bueno, pues nada Pues ahí que Pues ahí que vamos Ahí que vamos Vamos a empezar por la izquierda Por ejemplo No sé Bayoneta Espíritu de Midna Vamos a por ello Esto es una broma, tío He dicho que no había que fiarse Y en cuanto he visto eso Entrando por ahí Por el agujero negro ese He visto venir que aquí Aquí algo más iba a haber Aquí algo más iba a haber Y ha sido esto Bueno, pues En la batalla entre Lugubra y Lumina A ver Hay Hay dos días ahí de margen Hay dos días de margen Así que podría llegar a haber Creo Dos episodios más Si en dos episodios Sin contar este Dos episodios sin contar este Terminamos con esto Pues tendremos la serie Todos seguidos Si no Pues habrá una pausa Habrá una pausa en la serie Radley XXS Espíritu de Pajarito Estoy yendo aquí rápido Porque ya hemos perdido mucho tiempo Ahí con las animaciones Y con toda la Con toda la pesca esa Vale, Radley Que sí Espíritu de Pajarito Vamos a ir rapidito Porque Como no camemos en dos episodios Vamos a tener que hacer un parón en la serie Y eso es algo que no No quiero hacer, tío No quiero hacer, pero Pero voy a tener que hacer, tío Me voy a haber obligado a hacerlo Anda, mira Se voy reventando aquí Al rescatar a los espíritus El control de la oscuridad El poder de la luz Se ha reforzado Bueno, sí Supongo que vamos a ayudar a la luz O no sé O qué me quieres decir con esto Ahora tengo que ir al otro lado Para Para ir compensando No lo sé Roy y Sonic Con el espíritu del Dr. Eggman Ojo Vale, vamos a por ello Vamos a por el Por el espíritu del Dr. Eggman Curioso Pero eso No sé qué hacer ahora Si ahora Quizá debería ir a Quizá debería ir al otro lado A ir reventando algunos de luz también No sé, la verdad No lo tengo claro, la verdad Lo que debería hacer Sonic A Sonic A Sonic le vamos a tener que meter bastante Anda, mira Se ha quedado solo Mejor Mejor Vale Ataque Bueno, espíritu de cuatro serillas De agarre El Dr. Eggman No está mal Vale, no está No está nada mal Vale, pues Vamos a continuar Por aquí, por ejemplo Es que no sé Hay varios caminos Pero vamos a tener que reventarlos a todos Wolf Con el espíritu de Mooncar De Xenoblade Chronicles Vamos A por él No he mirado las condiciones Será de metal Me tendría que haber puesto el manto metálico Y antes contra Sonic también Realmente Este escenario Este escenario No me vuela nada Ah, vale Que se hace de metal por sorpresa Vale Se ha hecho de metal por sorpresa Pero vamos Que tampoco ha afectado mucho Vale Igual fuera Otro espíritu más Y continuamos Reventando la oscuridad Es que no sé ¿En qué va a afectar esto? ¿Va a tener alguna relevancia? Lo que ha pasado antes Es que no lo sé Ganondorf Reflectante Espíritu de Darkmind Vamos a por él Eh Sí, ¿no? Que llevo Sí, gigante A ver, voy a aprovechar Voy a poner el agarre Y metemos el Metemos el Metemos el Este Para mejorar El especial lateral Sinceramente No me esperaba esto De la batalla ahora Entre Lumina y Lugubra No, no me lo esperaba Para nada, tío Ha sido una aliada importante Y hay un par de Hay un par de luchadores ahí No sé qué luchadores eran Pero hay un par de luchadores Uno por la parte de la luz Otro por la parte de la oscuridad Así que entiendo que Aunque las Tropas de luz Avancen Voy a tener que vencer también A las tropas de luz Porque hay un luchador por allí No sé Es un poco raro Es un poco raro esto No sé si va a seguir avanzando la luz Es que no sé No creo que nos quiten combates Es que no No sé No tendría sentido, ¿no? Mira, ahí hay un luchador Tenemos aquí en Keyrule Espíritu de Thanatos Enanos por sorpresa Gigantes por sorpresa Bueno, yo soy gigante De por sí El rival se lo pone más grande El rival será nano Tras un tiempo Vale, si yo antes de ese tiempo He acabado con el combate No nos tendremos que preocupar Por nada Pues eso Pues eso Vale, vencemos Otro espíritu más Seguimos A tope, a tope Hay que seguir a tope, tío Porque hay muchísimos espíritus Que vencer En estos dos episodios Que tenemos ahí al margen Que igual acaba siendo Solo uno No lo sé Vale, la luz La luz que sigue ahí La luz sigue dando caña Vale, perfecto No, perfecto No sé si perfecto La verdad No sé si perfecto Pero bueno Fox Espíritu de Rose De Bad De Sonic Vale Vamos Vamos, tío Vamos Fox Vas a caer Fox Vas a caer Vas a caer A ver El escenario este Que es un poco así Raro Vale, Fox Ahí está Adiós Adiós Fox Gracias por participar Otro espíritu más Otro combate más Y otro espíritu de oscuridad menos No sé, realmente Es que no sé Vamos a quitar primero A los de oscuridad Y después a los de luz Es que realmente da igual Y ya vemos que hay varios caminos también Inkey Rule Espíritu de Capta Inkey Rule Vale Y aquí vamos a meter Uno de defensa Porque tenemos eso Invisibilidad Vale Invisibilidad Vamos a intentar Reventar al enemigo Antes de que eso ocurra Inkey Rule Especial normal Del rival Es más poderoso Es más por energía Rival invisible El rival invisible Si es que Le da tiempo De llegar a eso Vale Vale, vale, vale Está en 70 Está en 70 Y estaba en el suelo Cuando hemos ascendido Así que Se ha quedado ahí abajo Vale Pues vamos a hacer un combate más Y con eso dejaremos Este episodio Este episodio sorprendente El fin de Lugubra Y el inicio De una nueva zona Inesperada Podríamos decir El equipo Snake Son 4 Snake Tienen el espíritu de Snake Naked Snake Que no sé que tiene de especial Y vamos con Omega Radley A por esto Hay que eliminar al luchador principal ¿Qué diferencia tiene? No parece tener ninguna Quizá el resto son XXS o algo Ah, no Pues entonces no sé ¿Qué condiciones hay? A ver, a ver Dejadme que meta esto Vale, ya está Fuera Perfecto Pues con esto Yo creo que lo vamos a dejar Eh... El episodio sorprendente Podríamos decir el de hoy No sé cuánto quedó Para acabar esto Ya veis que hay bastantes Bastantes combates Y... Hay bastantes Bastantes caminos Y no lo sé No lo sé la verdad Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!